Dimite la presidenta de Petrobras, María da Grasa Foster, y toda su dirección por el escándalo de corrupción de la petrolera estatal brasileña. La decisión se habría acordado con la presidenta del país, Dilma Rousseff, después de que en los últimos días se hubieran conocido unas pérdidas aún mayores a causa de este escándalo. Junto a Grasa Foster, dimiten los cinco directores generales de la mayor empresa pública latinoamericana. Grasa Foster, que llevaba tres años en el cargo, es amiga personal de Rousseff y el escándalo se remonta hace una década. Pero en los resultados financieros presentados la semana pasada se supo que Petrobras estaba sobrevalorada en 30.000 millones de euros.